¿Cansado de ser un inútil y no saber hacer nada? ¿Necesitas 7 tipos de cuchillos para cortar una patata y hacerte de comer? ¿Tu mujer te va a dejar? ¿Tus cuchillos no cortan y tienes que afilarlo y no sabes? ¿No tienes un pelador en casa y no sabes cómo cortar algo tan sencillo como un pepino? ¿Tu vecino no quiere hacerte de comer? ¿Tu madre está demasiado ocupada trabajando? ¿Tantas horas viendo gran hermano y se te ha olvidado cómo cortar? Utiliza Flop Flash Tira ahora mismo todos los cuchillos que tengas en casa a la basura Porque solo vas a utilizar Flop Flash Hola chicos, soy Matthews y os voy a presentar el producto más increíble y más espectacular que hayáis visto en la cocina moderna Behind the Musgo Vamos a verlo Aquí está el revolucionario Flop Flash Esta máquina puede cortar tomates O cualquier otra fruta que se te antoje Puedes cortar pepino o todo lo que quieras Cebolla, verduras, patatas, lo que quieras Es Flop Flash Solo tienes que apretar hacia abajo y cortar de una forma muy sencilla o muy fácil Trozos grandes, pequeños, da igual Lo que necesites, te lo da Flop Flash Luego solo tienes que desprender el cubo contenedor de un cubo contenedor de Flop Flash Y obtendrás una verdura muy rica Gracias a su cubo contenedor y su tapadera podrás guardar el contenido del bote en la nevera En la despensa o donde quieras Es Flop Flash Incluso Pedro quiere uno Claro Matthews Así de sencillo, así de fácil Es Flop Flash Llévatelo por el increíble precio de 19.95 Y vano incluido Cómpralo ahora o cómpralo cuando te salga de la po- ¡Ya disponible en tiendas! ¡Sala a comprarlo! Llame al número que aparece en pantalla y compre su Flop Flash por solo 19.95 Y si no le convence, le devolvemos su dinero En verdad no